Pero estábamos hablando del tamaño Exactamente, entonces Si tú fueras mujer con payaso Ah, si yo fuera mujer Si tú fueras mujer ya serías como Nada de pastillas, que las tome Si tú fueras mujer ya serías como la tigresa Pero, este ¿De qué tamaño te gustaría? Si yo, no, la verdad No tengo ni idea, no me puedo ni No puedo ni siquiera ponerme En esa posición, ya que te ríes ¿Qué te pasa, cabrón? Está riendo, pocho Está riendo, pocho Como payas con un pitote ahí a través Como pinche paleta payaso Y si es cierto, güey Porque los ojos se le salen hasta por la sien, güey Para la realización de este podcast Quisimos reunir a los comediantes Más divertidos y talentosos de México Pero ellos sí tenían trabajo Así que decidimos unir a este par En el podcast trozo Su majestad Alexis, ojitos de huevo Y el único payaso ligador por nacimiento El compayaso Saludos, hijos de la pandemia Bienvenidos una vez más a este maravilloso programa Del mágico mundo del color El mágico mundo El mágico mundo del podcastrozo Con su amigo y padre, el compayaso Y Mucho gusto, mucho gusto La versión diabética de Andrea Bocelli La versión La versión pigmentada de Stevie Wonder Alexis, ojitos de huevo El día de hoy, compayaso Me siento más nervioso Que Enrique Guzmán, ahora que recibió la demanda No, no Así vas a empezar Me siento más ansioso que Lin May en su última operación Y es que hoy tenemos a un gran invitado Mi querido compayaso Hoy nos acompaña un gran invitado Damas y caballeros Archibaldi Bienvenido, carnalito ¿Cómo estás, señor compayaso? Carnalito, qué gusto tenerte por acá, cabrón Mucho gusto, eh Hijo de una leyenda Una leyenda viviente También tú en el escenario Hoy te trajimos a este pinche desmadre No sé si sabes que va a haber una orgía No, qué chingón Vamos a apagar las luces Con quien te tocó, te tocó No te preocupes Espérate que ya vengo preparado Así no Lo recibimos con su bolito Y es de los más delgados de México Es el souvenir del podcastro Exactamente Pierdesmuda Bueno, damas y caballeros El día de hoy Me espantaste ahorita Pinche ojitos Porque estabas presentando Archie No, que recordando Enrique Guzmán Y la chingada Dije, no mami No me digas que también Archie No, no, no Es hijo de famoso Que manoseaba También manoseaba No, pero tú eres hijo de la leyenda Pues ni que fuera el zorro El cabrón No lo sabemos No lo sabemos Bueno, sí, es el señor Balardi No le conocí nada al señor Balardi No, pues yo sí, como 50 mamás Está bien Bueno, tú fuiste su mejor chiste, ¿no? A huevo El segundo mejor chiste El segundo Porque el primero fue el El primogénito Fue el peor chiste Sí, ese fue Ese creo que no ha causado gracia todavía No ¿A qué se dedica tu carnal? No, vive allá en Suecia, fíjate Vive en Suecia Sí Pobrecito Sí, vive en Suecia Se fue huyendo del sistema político mexicano Y allá vive bien Ah Se fue a hacer enchiladas, ¿no? A huevo Esa es de Suiza No Está bien, pete Yo te digo, sí, güey Sí Porque si hace enchiladas, es chef ¿Viste cómo lo fui llevando? Me lo fui llevando A Suecia está exportando A tal grado que Bueno, damas y caballeros No, ese es de Suiza También, güey Hiciste el mismo chiste que yo, güey No, en Suecia son los vikingos Exacto Ah, qué chidos Con tocino, ¿no? No, se va a vender otro, güey Y luego, espérate Compras uno y te llevas unas papas adobadas Y una coca, ¿no? Este güey ya tiene patrocinador ¿O qué pedo? No, solito, güey Bueno, todo lo que se trate de meterse Se lo mete Se lo mete Hablando de ¿Por qué hay de fezo? De comida Bueno, damas y caballeros El día de hoy tenemos un tema Que digo tema Es temazo Es temazo Es cerrado Te estabas espantando Lo viste aquí Dijo, ¿para qué? Es un chiste mamón No me voy a sopedar Es que lo vi Dije, ya valí madre No, no Y luego dice Enorgía Dije, no, esa madre no Sí me chiva el bolito Pero el mazo no Pero el mazo no Hoy vamos a hablar de un tema Que yo sé que a muchos de ustedes les interesa Damas y caballeros Hoy, el tema de hoy es El tamaño Importa Importa Es un tema interesante A mí en particular ¿Por qué se escoge cuando viene Archie? ¿Por qué? Porque Porque es el tamaño en general No solamente de una parte del cuerpo Sino del cuerpo entero Ah ¿Es importante el tamaño? No es importante Digo, yo conozco a Archie Conozco a su mujer Y básicamente a ella no le importa el tamaño De Archie Sí, exactamente Sí, ella es mucho más alta que yo Sí, es más alta En cambio A mí me gustan, por ejemplo Chaparritas Ahí hay dos Chaparritas en naranjo Qué bonita manera de sacar la mención, viste Qué preciosura Ojalá nos la pagaran Pero ¿Tú qué opinas En ese respecto Mi querido Archie? Yo creo que mientras lo sepas utilizar No hay pedo Además de que no nada más es el tamaño Puedes utilizar la lengua Puedes utilizar los dedos Puedes utilizar el mazo O sea Lo puedes utilizar más o menos Más o menos También Exactamente Sí, hay muchas maneras de estimularse No todo es el tamaño y el grosor y así Pero siempre ha sido una discusión Me imagino que milenaria Porque has visto Has visto Estas pinturas En las cavernas O los No sé tu señal ¿Qué edad tienes, cabrón? Yo las he visto No las he pintado No las pinté Yo creo que todos son de su condición No, yo pensé que también veían History Channel Ahorita si quiere le compro su casa de empeño No, pinturas rupestres O jeroglíficos O las cosas que han encontrado De artesanías prehispánicas También acá en América Que hay figuras En las que Hay mucha riata De barro Si hay mucha riata Si hay mucha riata Hay figuras donde Mucha riata como que le dan Siempre se le ha dado mucha importancia al tamaño ¿No? Al falo Al falo Conoces los atlantes ¿No? Con unos casales Siqueiros ¿Cómo no? Cuando juega Zague Pedro Pineda No, pero es el atlante El chamagol El chamagol Cuando festejaba con el El chavo del nueve Hablando de ¿Tú le vas al atlante? Sí, de hecho yo le voy al atlante Cállate, cállate El atlantismo Persínate, papá El atlante Persínate Es el equipo del pueblo 105 años de historia El presidente por atlante Y tú por detrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero tienes razón, compañero Fíjate En esas Este Grandes Cibilizaciones Culturas Civilizaciones Sobre todo los griegos ¿No? Sí Pero dicen que Depende mucho Depende mucho En qué parte del mundo estés Sí Porque si estás en Japón En Japón o en China No, ahí sí Yo por eso no voy No se me vaya a ser chiquito Oye, ahí sí les faltó No, está muy reducido Imagínate que Un día me presentaron A un japonés Y yo no le vi el pito Imagínate No 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 Pues no No lo sentiste tampoco No, no, no Era mi tío Ah, japonés Con razón ese pinche Peinado de samurái Que te cagas hoy Prefiero peinado de samurái Y no tener un puto pelo No, no Perdón Perdón Pero el que no treinaba Soy yo culero A ver si te fijas Mielo Que a la chica No, que a la chica Por eso le vas al Atlantes Es tu discapacidad No, que a la chica Oye Oye Lo trajimos a cotorrear No te estés insultando Al invitado No, pero está bien No, no está bien No está bien Desde que no ve Se pasa el alza Disculpanos No mames Desde que no ve Mira Yo no veo Pero él no ve Donde caga Te va a contar No Pero estamos hablando Del falo No, de las cagadas Es que el falo Se le redujo Mira Te va a platicar Un día Un día fuimos Un día fuimos A culia Vamos a la cortar Esta man Un día Un día fuimos A culiacán Y el señor Es intolerante A la lactosa Menos a la mía Entonces Tuvo a bien Bueno, si me caí pesada Tuvo a bien Sin chingarse ¿Por qué no? Un McFlurry Antes de Un McFlurry ¿Esto es el McFlurry? Sí, sí, claro Es una delicia Bueno, yo he comido El McFly Ay Ay Back to the future Ah, no mames Te lo comiste antes de tiempo No, sí, porque ahora ya tiene Parkinson Ah Bueno, ahora sirve más Ahora sirve más Porque yo te pierdo la mano Ese pinche podcast Se está volviendo para Puro nerd Y geek Puras referencias Que la gente común y corriente No va a entender Qué vergüenza Sí, ya ves que aquí hay gente que Ese ciego es bien andaya Y sube los videos Primero que tú, compañero Deja de estar La señorita Erika Ya por nombre y todo Así sea ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuántas despensas de fijo? Le pedí de favor Y me lo hizo Dile por favor Al pinche A ojitos Que debe estar subiendo El podcast Marastroso Tu canal Antes que yo Como si yo Como si yo lo subiera Ay cabrón Como si yo lo subiera Te advirtieron Que tenías el micrófono De este lado Como si yo subiera Los pinches videos Y como no me encontraron Puedo prender la compu No veo Que quieren que yo edite Y su Ay sí Voy a subir los videos Antes de que Bueno, pero es lo que te contaba Mi querido Es su pinche pedo Oye Este güey está más cabrón Que Kung Fu Panda O sea Este güey Lo dejas Y ya Se hace otro Por eso se queja La señorita Erika ¿Y qué pasa con la cagada? Íbamos a grabar un video Con el Con el chango cerote Nos salimos Dos horas afuera En el pinche calor A ese güey le empezamos Oigan Ya podrán salir Es que Neta Ya tenemos aquí La producción Esperando dos horas Y esas dos horas En las que el señor No paraba de cagar Fueron dos horas continuas En las que Suano Estuvo Expulsando Materia fecal Como un pinche energúmen O sea Es como si Suano Estuviera cantando Canciones de Ricardo Arjón Exacto Esto era verbo Esto si era sustancioso Verbo sustancioso Era sustancioso Era sustancioso Pero estábamos hablando Del tamaño Estamos hablando Sí, exacto Del falo El falo Y que estábamos hablando Bueno que según el área Donde te encuentras O donde nazcas Exacto De la familia Pues el tamaño Eso es verdad Pero al parecer A través de la historia Ha sido siempre Muy importante El tamaño Es que es un pedo Es que es un pedo falocentrista Todo Como que todos Nos centramos Exacto Hablando de falos Y del más importante Y el falo artístico David Al falo Siqueiros Al falo Siqueiros Al falo Siqueiros Que él no terminó Un mural Ahí en San Miguel De Allende No lo terminó No lo terminó Porque lo estaba haciendo En un convento De monjas Chiste Lasivo Y religioso Le mandamos un saludo A todas las carmelitas Hermanas San Miguel De Allende San Miguel De Allende Bueno yo soy de Allende Pregúntemosles A ellas Si nos está viendo El caballo De las nieves De San Miguel De Allende Esperemos La haya entendido Este chiste ¿Cómo sabes Que hay un caballo De las nieves Papá Ciego No pendejo ¿Las monjas Son prostitutas ¿Sabes? No 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 Les gusta Rompopito Pero eso no quiere decir Rompopito Digamos que Si a las monjas ¿Qué opinarán Del tamaño Es importante Ah si tú te has cogido Una monja No no El tamaño Del santo Estoy hablando De cuando se retiró Si La bronca fue Que le estaba haciendo Rompopo Le dijo Ay le faltan huevos Pero es cierto Que se la chupaste Y le dijiste Ahí le sabe a madres No No Ese ya no No Ese ya 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 Por eso te mandó A la riata Isbel No No Pues no fue por eso Pero la monja Si se lo chupó Sabe chistoso Ay A ver Ese tampoco entró ya Pero fíjate Te voy a decir ahorita Cual va a entrar cabrón Vas a ver A ver No pero mira Te voy a decir Yo creo que Por la experiencia que tengo Y no porque me la hayan metido a mí Sino porque Cabría aclarar Llevo Llevo Yo en mi vida Mi vida sentimental Llevo siete relaciones Reales Así Que viví con cada una Siete relaciones Y tengo cuarenta años No madre O sea ya le gané a mi papá Que lleva cuatro Y tiene sesenta y siete Entonces Y también me faltan Espero que no Porque si no mi vieja Me da actuar Me parte la madre Saludos a Alejandra Alejandra que está viendo este podcast Yo si le mando saludos Yo si la he visto Yo también En la fiesta del escorpión Güey La huevo Claro Ah de veras Si nos invitaron Sí fuimos Sí fuimos Tú y yo Eso no fue importante No lo invitaron Que porque también traía máscara Yo no fui Yo me iba a dar Fue el metro divertido A las cabinas Oye A las cabinas Cuando me dijo este güey De las cabinas Yo pensé que era la cabina del metro Yo pensé Que se metían ahí En la cabina del metro No se van a meter A las cabinas de la sexo Cuartos oscuros Sí También te da tu retene También te da tu retene Sí Y tu mameloco ¿Y el tamaño importa? Yo Yo te voy a decir A mí siempre me han dicho No lo tienes enorme Pero lo tienes ancho Del tamaño Es el tamaño ¿Estamos hablando del pene o del ano? Del pene Del pene Del pene Del pene Porque si fuera del ano Si fuera del ano Yo ya te diría una cosa maravillosa Yo así Mira fascinado Maravilloso Ancho Me vale madre Si pones los ojitos de huevos A mí me vale madre Con ese culote Vámonos Vámonos Pero no No, no Está más cerrado Que la puerta negra De los Tigres del Norte Con tres candados Eso sí No, pero sí Yo creo que De lo que me han platicado Mujeres Y me han dicho Es No es tanto el tamaño Sino que lo sepas usar Que esté del tamaño indicado Porque hay mujeres Que son bien golosas Eso he escuchado mucho No importa el tamaño Sino que lo sepas usar ¿Cómo sabe uno Si lo está usando bien o no? Que no es nada más Entrar y salir Digo yo sé No Yo sé que no Por eso eres el bros No señor No señor No señor Yo sé lo que hago Yo no he recibido quejas Al contrario Me han elogiado Me han agradecido No Entonces Entonces eres de mi club Exacto Muy bien El comparado Pero si estoy haciendo la pregunta Es con el afán De crear conversación Para nuestros espectadores Exactamente Que seguramente Se la tienen chiquita A ver Bueno ojitos Dígame ¿De qué tamaño lo tienes? Mira Vámonos Vámonos como tipo Vámonos como tipo Este Los cafés estos famosos A ojo de buen Alto Largo O veinte Alto Grande O veinte Alto O veinte Si me confundo Un chingo Con esa mamada No le puedes poner el nombre Y ya Es que no le cabe Bueno Mediano Grande Yo puedo decir que No hombre Mediano O sea Así como tú Ancho Me han dicho lo mismo Mira Te sabes mover No pero le estaba hablando Del pene No del cuerpo Bueno bueno Prefiero el cuerpo Que la edad Ancho Que la chinga Es que no respeta No 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 Piches milenial Piches milenial Piches milenial Así son los estantoperos No ¿Qué pasó? ¿Qué te robé? ¿En qué momento Te di un curso Y te robé? Nunca 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 Y cálmate Que yo ya estoy dando un curso Ya Es cierto De delivery Pero de delivery Si como actuación Pero es para cafeta DHL Exacto Mercado libre Rappi Oh que la chingada No no Publicidad no Pero si es tan interesante Es un curso de delivery Para saber como Soltar el chico Soltar el chico Si porque el chiste Es el que Pero el delivery Es el como Como lo presentes Por ejemplo Los ojitos Tiene mucho delivery Si Porque no ve bien Delivery Y entonces No de verdad Imagínate No ve bien Y el cabrón Como le echa En el escenario Empieza en el centro Y termina en la mesa De enfrente Cabronosa Parezco brincos Dieras Parezco brincos Dieras En posada Y usted Quédale Vas por Azul Si de hecho Lo estábamos viendo Hace dos fines de semana Que estábamos ahí En el En toros y burras En toros y burras En el Estapalapa Ahí por la Unitec Ahí está Y ahí estábamos Viéndolo Y pues nos Estábamos moviendo Porque el cabrón Se iba moviendo En el escenario Y nosotros También así Viendo No Y el público Jalando sus mesas Para Déjanlos Déjanlos Lo que pasa Es que yo muevo Con mis carcajadas Perro Mueve las masas Menos Menos a la señorita Erika El único genio Pero oiga Yo creo que lo mejor Es independientemente Del tamaño Mujer Si les gustan Grandes Así como Los de los negros Como Como les encanta No pero Es de los negros No de los buenos Es bronceado De los buenos Bronceado No porque te eches Pinche laca negra Ya te va a crecer La chingadera No No Es Moreno Moctezuma Pautemo Guerrero Guerrero Azteca Guerrero Ángeles Este cabrón No Y nosotros Los mexicanos Somos chingunes Si Si lo son Hagamos Hagamos Cosa chingón Vamos a pensar Cosas chingonas Chicharito Yo soy ciego Dreyfus Hay que pensar Cosas chingonas Que bonito Pero Tienes toda la razón Lo que yo si sé Es Es que Importa Como lo manejes Como lo mueves El tacto que tengas Que encuentres El punto G Que no forzosamente Es el clítoris Y hay que Y hay que prepararla Hay que moverla Las canciones de Arjona Algo que No pero algo Que le gusta mucho A la mujer Es cuando le pagas antes Así Bueno Porque luego Están con el nervio De puta Nomás falta Que no me paguen Pero bueno Pero me voy a ir Bien coleada Eso es lo importante Bueno Si usted escucha Una marcha feminista Fuera de la casa Del compañero No es broma Estoy cotorreando Que quede claro Ya valió madre Ya valió madre No es que el otro día Fui a casa de este cabrón Y resulta que su mujer Y mi sobrina Son feminazis Si no mami Son feminazis No mami Y nosotros Haciendo chascarrillitos Por poco no salgo vivo Y yo sin córneas Ahí si no importaba El tamaño Nos la iban a dejar El culo El violador Eres tú Piche ciego Misógino De mierda Y el payaso Por su edad No se justifica Si al piche payaso Lo sacaron De la casa Del actor Por eso Saludos Que dice que ya se lo regresen Creo que estaba Manoseando A Rogelio Guerra No 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 mami Rogelio Guerra Pues desde cuando Estás en la casa Por eso No se quejaba No mami No mami Estás en la casa Rogelio Guerra De chica Se murió Si wey Se dijo Cuatro años O tres Que ya se murió Pero a nadie le dijo No Lo otro día Me estaba Manoseando Julio Alemán Si 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 No Que muy pinche Johnny Dinamo Librate de esta Johnny Dinamo Para los millennials Que están en sus computadoras iPads o lo que sea Que no sepan Que es Johnny Dinamo Googleenlo No sean pendejos Una especie Como de James Bond Mexicano Que solamente tuvo Dos películas Mientras que James Bond Lleva como cincuenta y siete mil Así Pues si Si Es como Calimán ¿No? También No No Si tuvo Este Creo que dos o tres películas También Pero este era Este Andrés García Andrés García También lo hizo Este Pues tú saliste En esa película ¿No? De Salimán Sí, yo salí De ahí Era el chango Tú también saliste No, no eras el puñal No, pero ¿Sabes qué? Él sí salió Ahí Tintán Sí, claro Tintán Tintán era el ayudante Era Secú Salió de Secú Creo que fue su última película Pero qué mala manera De ser No, su última película Fue el doblaje de Balú Bueno Cuando se dobló Cuando dobló al oso Pero así Tomás 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 o Malí ¿No? Sí, sí, sí Pero buscándolo Sí, lo saliste Bueno, ya El chiste es que Este Un, dos, tres Cuatro Hablando de tamaños Pero hablando de los tamaños Yo creo que es Cómo las preparas Cómo preparas a la mujer Para hacerle el amor Hacerla sentir No nada más es meterle la riata Y ya No Qué bonito lo dice No Pues es que No Es una arjona del camasuta Es que no nada más No nada más Es dejarle ir la riata Y ya De hecho De hecho Es besarle Ahí no más Exacto Es como yo lo he dicho Ya en otros capítulos Anteriores del podcast Troso es Es dar La pinche Sudor en la pinche cancha Wey Sudar la camiseta No nada más es agarrar Y Como motor de lancha No Hay que empaparse La pinche frente Mojarse así Agarrar Bueno, tú ¿Por qué andas buscando Dónde es Dónde es No No son No son todos No son todos Un tanto No son todos No son todos No son todos No Bueno, pero a mí me pasa también A mí me pasa también Por lo menos Ando tentaleando Y no cuando me cojo Digo pónganme rocainol No No mames Pero bueno Entre que el abuelito Y el nieto Están platicando No mames Somos una versión Macabra De mi abuelito Dime tú Saberlo y el tío Gamboín Sobrino No, güey Pues Gael García Se quedó pendejo Con mi abuelo Y yo Mi abuelo Y yo Y hasta la versión nueva Con López Tarso Y todo el pedo Era la última Era Gael García O Diego Luna Era Gael García Diego Luna Era el gordito Del premio mayor Pero fíjate que los árabes Dicen que los árabes La tienen larga, larga Pero delgada, delgada Y los mexicanos La tenemos gorda Gorda Otro, otro 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 Oye No le hagan caso Espérate a que llegues a mi edad No, y lo que podemos aplicar es Si te estás cansando Como que cierro los ojitos Yo en mi caso Y sigues ahí Sigues ahí Lo que pasa es que el compañero Ya no aguanta en su edad Porque pues ya Todo lo desgastó en Los Ángeles Cabrón No, y acá también La verdad Si me he desgastado mucho Y yo Pero si me acuerdo Yo viví mis épocas De De máxima Sí, pero en una coreografía Creo que la Vitola fue contenta No, pero si me aventaba Esas grandes potencias De cuatro al hilo Bueno, no al hilo Pero si cuatro en una noche Y ya era así Pero es que con las extranjeras Es más, más, más Las mexicanas O sea, las mexicanas A nosotros como mexicanos Ya, vete la chingada Ya me rozaste Y te corren, güey Y te corren Y tú, pero yo quiero Yo quiero Yo quiero seguir Yo quiero seguir No, güey Pero entonces por eso ellas Las mexicanas Se van con húngaros Con esos güeyes Porque esos güeyes A la hora del té Un palito y a la ver Vamos allá A la hora del té Muy inglés Sí, muy inglés A la hora del té Te la voy a mamar Oh my goodness Oh yeah Vamos a ver Harry Potter Y luego ya la chingada Harry Potter Oliver Twist Oliver Twist Entonces pues ya, güey De hecho Igual son nombres como sexosos Harry Potter Oliver Twist Ah, no Y sabes que Harry Potter Tienen una Acuérdate que tienen una Este Una frase para abrir Ah, sí Entonces para abrir A las mujeres Ellos le hacen Aloha, amor Aloha, amor Así Y ya abren las piernas Aloha Mesta Exacto Aloha Mesta Y si la tienen muy grande Porque es tu tío Expelearmus Pero nosotros Mexicanos somos cabrones Entonces dicen Que los árabes La tienen larga y delgada Y los mexicanos Gruesa Entonces cuando me preguntaron Mi nombre Yo dije Ay, yo me llamo Mohamed de la Garza y Garza Y con su puta Yo tengo de las dos Y se la Larga y gruesa Larga y gruesa Soy libanés y mexicano Puto Donde no No está circuncionado ¿Pero tú crees que eso sea Nada más con los mexicanos O también O todos los latinoamericanos Yo creo que los latinos Los latinos en general Los franceses Los españoles Los portugueses Todos los latinos No, yo creo que ellos No, más bien como que La onda latinoamericana Son latinos también No, pero más bien como que El latinoamericano Es el que es más Más cachonón Más caliente Más guapachoso Sí, pero No, sí Pero estamos hablando del tamaño Del tamaño Del tamaño Yo creo que Es este ¿Cómo se le llama En esa pinche cruza? Entre españoles Y aztecas No, ese es otro ¿Criollos? Entre españoles y aztecas Los mestizos La riata de la mexicano Actual, moderno Es mestiza Es mestiza Así de fácil O sea, si tú llegas Oigo, ¿cómo tengo el pito Mestizo? Mestizo Yo creo que viene Al largo y grueso No, Prieto Yo creo que entre españoles Y aztecas Bueno Las culturas prehispánicas Yo creo que ahí se hizo El pito mestizo El pito mestizo Excelente descubrimiento Ese va a ser el título De este podcast Seguimos aquí en la hora nacional Excelente descubrimiento Charo Fernández ¿Qué nos tiene? El pito mestizo Pero yo creo que es eso Y lo mejor para la mujer Aparte del tamaño Es cómo prepararlas Besito en el cuellito Fíjate que hay muchas mujeres Que dicen A mí me encanta Voy a hacer sexo oral ¿A neta? A las mujeres A las mujeres Sí, porque este güey Luego, ¿a neta? ¿A neta? Necesito un viagra Ahorita Dice Aparte que este güey Es como el broso de la izquierda Te va a coger Te va a imaginar Que eres Isabel Maduro Y ¡Órale! ¡Oh! No, pero no sé Nunca se acogió Pero a ti te A ti te gusta Hacérselos a ellas Me encanta A mí también Y antes de dejárselas ir Es Que se revuelquen Así que ¡Ah, no! ¿Por qué? Ya, ya, por favor Porque mira, por ejemplo Esta lengua Exacto, exacto ¡Lípteme el batón otra vez! O sácame el pepino con hormonas O sea El pepino con hormonas Sí, bueno Pues como el huevo ¿No? Le inyectas la hormona Y crece Bueno Pero Pero el chiste Ahora sí que Lubricar Pero también hay que saber utilizar la lengua Mucha Sí, sí Porque también hay tamaño de lengua Mira, por ejemplo Mira ¡No, mamá! ¿Eres Jim Simmons? No la puede Ándale por ahí Para que te des una idea Mira, hasta sonó la alarma, cabrón Sí, güey Tu lengua la activó, cabrón Híjole, se nos acabó el tiempo Yo sé que muchas de ustedes estaban a punto de venirse Pero se acabó el tiempo Y la lengua me llega a la nariz Fíjate Fíjate Bueno, es que también la nariz está un poquito ¡No! ¡Oh, qué culero, güey! Que te dijo que la de lo Micho de la comedia Sí, más o menos No, 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 no La de lo Micho de la comedia Micho y Ray Charles de la comedia Oye, puro personaje Adelo Micho, Ray Charles, Broso No, Broso no No, Broso no Pero de la izquierda Ah, de la izquierda Broso de la izquierda ¡Qué barbaridad! Hablando de tamaños y canciones Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo Los espermas Los espermas Ah, los espermas Perdón, perdón Hablando de tamaños y canciones Se fueron consumiendo Los espermas Pidieron me cambiara de calzones Y ella me escupió unas dos ¡No, no, no, no! Pero estábamos hablando del tamaño Exactamente Entonces, para ti Si tú fueras mujer con payaso Ah, si yo fuera mujer Si tú fueras mujer Ya serías como Nada de pastillas Que las tome Si tú fueras mujer Ya serías como la tigresa Pero Este ¿De qué tamaño te gustaría? No, la verdad No tengo ni idea No me puedo ni No puedo ni siquiera Ponerme en esa posición ¿De qué te ríes? Está riendo Está riendo pocho Está riendo pocho Como payas con un pitote Ahí a través Como pinche paleta Payas Y si es cierto Porque los ojos se le salen Hasta por la cien Cabrito en Monterrey Si yo fuera mujer A lo que voy es que No puedo ni siquiera Ponerme en esa posición Tanto las quiero ¿En cuál? ¿En cuál posición? ¿En cuál? Esa que ponen las rodillas En las orelas Pero no necesitas ser mujer Para ponerte en esa posición Ya, compañero Como hombre puedo No, no No Pero No lo he intentado No lo he intentado No, pero la verdad No me puedo poner Como ya yo Güey Estás en los patitos Sí, se te va a caer Plip Así 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 Colocas en la güey Muñeco de De Tetianis Güey, más bien Pecho con payaso de Lego Güey, no sabes Si acaban de ver Otro brinco En este video ¿Qué güey? Si eres discapacitado Nos podemos tirar mierda ¿Ah? ¿Quién es discapacitado? ¿Cámonos? Ahora yo soy discapacitado ¿Tú dirías? No, güey Es lo que dijo ¿Válido o inválido? Invalido Chica Pero bueno Entonces Pero si has visto Miembros así En una sex shop Ah, no Si los he visto yo Si los he visto Bueno, si fueras mujer Pero no puedo pensar Como mujer De hecho Y es De veras un respeto Que les tengo Precisamente por lo mismo Porque si se pueden meter eso Ya se me es mi respeto Sí No, pero el respeto Al que me refiero Es que O sea Entre los individuos Como entre las naciones Exactamente Entre los individuos Como entre sus piernas Yo no podría O mis piernas En este caso Sí, pues sí No No, no Porque yo no podría ¿Tú ojitos? Que Imaginarme con pitos No, tampoco No Yo no más sentiría El perro Y ahora No, tampoco Yo hoy me tiro Y haga de mí Lo que quieras Soy suya Soy su perra Empoderada ciega Pero es muy distinto Porque tendría uno Que Tratar de asumir Pues que tuvieras Un clítoris Una vagina Que no tengo ni idea De cómo sentirán eso He visto muchas mujeres Venirse Y muchas más irse Ay, qué bonito Hasta me salió Muy poético ese pedo Pero no La neta Sí he visto muchas mujeres Venirse Pero Me queda claro Que no es la misma Sensación que tengo yo Cuando lo hago No, no Nada que ver Ellas pueden tener 20, 25 No, eso ya es un orgasmo Eso ya es un orgasmo Eso es todavía más Cabrón Estamos hablando De la avenida Nada más Porque una avenida Pueden tener una avenida Pero un orgasmo Sin necesidad de llegar Al orgasmo Exactamente Y orgasmos Bueno, te voy a decir Que he visto muchos Que sí los he visto Pero no quiero presumirles No, es que veo porno No No, sí me ha pasado Uy, esa mamada No, pero la neta Sí Y además se nota Mujeres que creen Que todavía no se engañan Sus orgasmos Bueno, él que tiene Años de experiencia Que tiene desde el siglo XIX XX y XXI Desde que María Antonieta Traía máscaras Imagínate Cuando perdió la cabeza Cuando perdió la cabeza Fue por mí Ah Ah Perro pinche Maximiliano Se quedó pendejo Él también No, estábamos hablando De María Antonieta Sí, no de No de Carlota Ah, perdón Ella no perdió la cabeza Ella perdió a Maximiliano No, pues también perdió la cabeza Se volvió loca Sí, la perdió, pero se volvió loca Bueno Ahí sí, no fui yo Ahí sí, no fui yo Ese se la cogió Se la cogió Se la cogió otro cabrón No, pero es cierto Es que era Carlota Era Carlota esa, cabrón Sí Pero en fin ¿De qué estábamos hablando? Del tamaño O sea Los orgasmos Que llegan a tener Las mujeres Definitivamente No es por el tamaño Porque si yo he ocasionado Un orgasmo Digo No está chiquita No está granota Me han dicho lo mismo que a ti Tienes el pito Como archivalar Y me dijeron A ver, cuéntame Pues quién Aquí nos cogió No No me dijeron Así Milky Brothers No, cállate Porque si empezamos Con pláticas de Milky Brothers No Milky Brothers No, vamos a cállate ya No, cállate ya Él debería de llamarse Un show así Ojitos de huevo Imprudencias 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 El podcast Imprudencias No ve lo que hace No ve lo que hace Ni lo que dice Pero sí Este No necesita usted Mi querido espectador Un gran tamaño Para poder ocasionar Yo igual que ustedes Yo me haría lesbiana A huevo Yo creo que sí A mí me encanta Qué cosa tan maravillosa Es que es hermoso Cabrón Y verlas como Sí, sí, sí Es maravilloso Ver cómo se Güey Es que Son un arte Güey Ver cómo Yo aprendo de ellas Y la verdad Es que uno Sí se queda bien pendejo Al lado de ellas Viendo cuando ellas Se dan El cariño Era muy cabrón Yo me acuerdo Tener la amiga Lesbiana Que le bajaba Las morras ¿Qué de qué pendejo? ¿Qué de qué? ¿Cómo veías eso? ¿Qué? Escuchando los gemidos Sí, claro Las fiestas en la prepa Imagínate Mi mamá Mi mamá Mi mamá A veces encontró Dos morras Dedeándose en el baño Es que luego ponen delfines Cuando Pero no estoy Acordando a nadie Ustedes Es mi mamá En mi prepa Ni los conocía ¿Qué? ¿De qué? Mi mamá Cachó una morra Dedeándose a otra morra En el baño De mi casa En una fiesta De la prepa Porque el baño De su casa Es particular Se meten lesbianas Y se mojan Como las demás Lesbianas Se mojan Como los demás Abáchense Y vuelve a chagachar Que un 69 Nos vamos a aventar Chocolate En tu sonido Oh no Vérate ya Vérate Vérate Toma Pero si Si es un arte Mira Bueno yo no se Si he estado Con lesbianas Si estoy seguro Que he estado Con mujeres bisexuales Porque me dicen No a mi me encantan Las mujeres Pero también Me gustan los hombres Y como tu pene Parece clítoris Estoy matando Dos pájaros Dos pájaros Como tu pene Parece clítoris Pero si usted Amigo espectador Hágale caso Al payasito No se agobie Por el tamaño Y mejor Desempeñese bien En el arte amatorio En el erotismo Léase un librito Vaya Sepa mover la lengua Enséñales Archie Como muevan la lengua Por favor Hasta yo me vengo Qué bonito ¿Dónde podemos encontrar A Archie Ballardi? Ya sabemos Donde está su lengua Pero ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y su punto G? ¿Cuándo sale esto? ¡Ah! ¡Vámonos! Para ver qué promoción Para ver qué promoción A las redes sociales Principalmente No Las redes sociales Es Archie Ballardi Y algunos que me manejaban Ah, que es cierto Qué bueno que lo mencionas Archie Como Archie El de la revista Así se escribe Archie No A-R-C-H-Y No Y no Pero hay gente Que en mis redes sociales Que antes me manejaba Que tengo que cambiarlo Nada más le dejaban Con la pura I latina Ah, también Entonces, bueno Archie Ballardi Ballardi con B de Bacardí Por favor Casi Sí, para que se acuerden De la peda Con una L Con una L Es Ballardi Sí, porque luego ponen también Ballardi 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 Para que lo chequen Y lo revisen Y ahí vamos a estar Echando desmadre y todo Y ahí están mis fechas Y ahí está todo lo que estamos haciendo Y tenemos el podcast De deportes Ahí somos serios Ahí somos serios Bueno, le van al Atlante Bueno, no sé qué tan serios Bueno, bueno Yo le voy al Atlante Está Horacio Sánchez El sobrino de Hugo Sánchez Está el señor Eduardo Camarena Que tiene Pues es más No, tú estás más grande que él No fue el que Pero No fue el que Tilaron de un helicóptero Y No, güey No No, tampoco Eduardo Camarena Es un periodista De deportes Estuvo mucho tiempo En Televisa En Televisa Experto en Vox Ah Experto en Vox Y en fútbol Narró No, no, no Que calquintero No, no, no Ese es Kiki Camarena Kiki Camarena Ah, Kiki Camarena Este es Lalo Don Lalo Camarena Que sí Él sí es periodista De deportes Él bailaba, ¿no? Dale a tu cuerpo Alegría a la pantalla No, no, no Es una mamada Es una mamada Son los del río Sí, es cierto Y también está Lu Que síganla ahí Lu, guión bajo VG VG Está guapa la niña Y ella le va a las chivas Ella le va a las chivas Don Lalo le va a las chivas Horacio Sánchez le va a los pumas Y yo le voy al Atlante Pero hablamos Ay, sí, ¿sabes qué? Como aquí Decimos las cosas como son Hay nada que nos pueden vetar Y que nada Decimos las cosas como son ¿Tampoco monetizan? No, todavía no No, todavía no estamos monetizando Igual que nosotros Pero aparte de que estamos en el podcast Estamos en la octava sport 107.3 En High Definition Que es Radio Digital Y en nuestras redes sociales Como Coladeras Que se escribe Conca Así como el compayazo Conca Coladeras Se escribe Conca Así se escribe Y ahí me siguen En redes sociales Y en mis páginas A todo dar También estás manejando ahorita Lo que es la comedia En toros y burras Así es Pues ya fue Ya fue el Chaparro Salazar Le fue muy bien Ya fue Ya fue Tony Ballardi Una leyenda en la comedia Una leyenda en la comedia O sea, mi señor padre Ya fue Ojitos de Huevo Yo no sé si esto vaya a salir Antes del sábado Pero ahí voy a estar ¿Sale después? Ya estuve Y me fue Poca Madre ¡Sold out, cabrón! ¡Sold out, güey! Estuve Poca Madre Y vamos a seguir llevando Comediantes a este lugar Porque en Iztapalapa No hay comedia Hay toros y burras Bueno, no hay agua No digas eso de Chaparro No hay agua No hay padres Entonces, bueno Pues entonces ya pusimos comedia En este lugar Que se llama Toros y Burras También estamos manejando Ahí está Para que se dé el pendiente Gracias por venir, canalito Un gusto tenerte Muchísimas gracias En este podcast Usted, amable suscriptor O suscriptora Malandro Piojosa Recuerde suscribirse al canal Tanto de El Compa Y Azo Real con K Así como de Alexis Ojitos de Huevo Nos regala su comentario Su pulgar hacia arriba El índice Se lo mete por el culo Algo más, mi querido Compañazo Que le quiero decir A esta gente Comunidad judía Latina Africana Y todo lo que terminen Ana menos mi banana La que te encanta No Gracias Gracias por seguirnos Gracias Gracias Hasta pronto Adiós Hasta la vista Perros El podcast Trozo